Gracias. Bueno, creo que hemos estado compitiendo bien durante 70 minutos, ¿no? Luego hemos tenido un gran inconveniente con dos cambios que no contábamos con ellos. Pensábamos que eran dos de los jugadores que iban a aguantar 90 minutos y un buen nivel físico. Y a partir del minuto 70 sí han sido, yo creo que, mucho mejor que nosotros, ¿no? Hasta ahí creo que han tenido la pelota, pero creo que no han tenido grandes ocasiones de gol. Nosotros también hemos tenido alguna opción de jugarla mejor. A lo mejor podían ser peligrosas. Creo que era un partido que estaba abierto hasta el minuto 70, ¿no? Y después sí han sido mejores que nosotros. Más físicos, más frescos. Y al estar el partido tan abierto, pues han sido mejores, sin duda. Bueno, ya lo he dicho durante la semana, ¿no? He intentado explicarlo que hay un ambiente muy difícil, muy complicado. Lo que yo intentaba decir, lo que pasa, creo que no lo entendisteis muy bien, es que quise proteger al Hércules y quise proteger al máximo dirigente del club, que era el presidente, pero vosotros lo entendisteis por otro lado, como un ataque a Sergio y todo lo contrario. Es decir, estoy convencido, conociendo a Sergio, que está invirtiendo ahora muchas horas en reunirse o hablar con periodistas y con peñas para crear el mejor ambiente posible alrededor del equipo. Lo que pasa es que entendisteis que yo lo único que estaba es protegiendo al Hércules y a la máxima persona, que es el máximo dirigente, entiendo que es el presidente, nada más. El ambiente es muy difícil, muy complicado para los jugadores y es muy difícil jugar así, sin ninguna duda. Yo sí, por supuesto, claro. Yo veo que los jugadores lo intentan, que trabajan, que intentan darlo todo hasta donde pueden físicamente, que están pagando una pretemporada muy mala porque no han podido hacer pretemporada y están pagando un ambiente muy enrarecido y es muy difícil para ellos. Es decir, que tenemos jugadores que no han hecho pretemporada y tenemos jugadores que son muy jóvenes para jugar en este ambiente, muchos de ellos. Entonces es complicado, pero ellos quieren, ellos se esfuerzan, ellos hasta donde pueden lo dan todo. Por lo tanto, por mi parte no hay ningún problema en ese aspecto. Yo, mi forma de vivir la vida es día a día. Es decir, hoy hemos jugado un partido, el lunes si la directiva no dice lo contrario iré a entrenar, empezaré a preparar el partido, si el miércoles no dice lo contrario seguiremos entrenando y si no, pues otra cosa. Es decir, no soy de darle muchas vueltas a estas historias, porque en la vida suceden muchas cosas en las que tú no tienes participación o no puedes hacer nada. Es decir, yo lo único que puedo hacer es trabajar con mucha energía, con mucha motivación y hasta donde te dejen, nada más. No, es que no analizo esas situaciones. Si llegan, llegan y si no llegan, no llegan. Seguimos trabajando. Lo primero es que nuestros jugadores mejoren a todos los niveles, físicamente sobre todo. Luego tenemos que jugar contra equipos que son buenos, que van a estar en la parte alta sin ninguna duda y además que están en una dinámica positiva. Supongo que en algún momento de la temporada vamos a jugar contra equipos que no van a estar entre los diez primeros o entre los ocho primeros y que seguramente tendrán una dinámica peor que la que están teniendo los equipos con los que estamos jugando. Y en ese proceso, pues que la gente vaya mejorando y sobre todo que no perdamos a jugadores importantes como ha sido el caso de Braulio o otros por ahí. Bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Yo no puedo... Lo único que puedo hacer es animarlos y que intenten ayudar al equipo y que los jugadores hacen todo lo que pueden. Es decir, no voy a decirle a la gente que no anima a los jugadores, por supuesto, ¿no? Es decir, ellos saben que estamos en un momento de dificultad, saben que estamos en un momento difícil y necesitan los jugadores, necesitan el apoyo de la gente, es así. Si no, les va a costar mucho salir, claro. ¿Qué es lo que tiene Sardin o Scars? No, no lo sé. Sardin nos ha pedido el cambio del descanso porque no se encontraba bien. Alberto creo que es un problema de tobillo y Arby, que no nos molestes atrás. ¿Qué es lo que tiene Sardin? Carlos, ¿qué es lo que tiene Sardin? No, no, no. Carlos, en la situación que está el equipo que realmente continúa como se está en esta situación, ¿qué es que el principio se ha ocurrido? Hombre, claro, por supuesto. Es complicado porque, lo he dicho antes, venimos de una pretemporada muy mala. Es decir, hay jugadores que no han podido llegar hasta el final, que los teníamos apalabrados o casi firmados, pero no han podido entrar hasta el final. Y luego estamos en un ambiente muy enrarecido, muy difícil. Pues no queda otra que esperar a que los jugadores vayan mejorando, como he dicho antes, que la gente a ver si se puede calmar un poco y se dé cuenta de que tiene que animar al equipo. Y, como he dicho antes, jugar contra equipos que no estén en esta dinámica como están estos ahora y que no sean tan buenos, ¿no? No, no, he dicho que el gran problema es que no hemos podido hacer pretemporada o que los jugadores no han podido hacer pretemporada, nada más. Son buenos jugadores. Hombre, por supuesto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que trabajar en todas las condiciones para intentar sacar el máximo rendimiento posible. Somos responsables totales, es decir, en el sentido de decir nosotros tenemos que entrenar, nosotros tenemos que enseñar cómo jugar, todo eso, pero hay situaciones en que hay problemas. Es decir, como he dicho antes, es decir, si yo no tengo los jugadores en la pretemporada, es un hándicap, magia no puedo hacer, no puedo ponerlos a rodar al 100% al día siguiente o que jueguen de una manera determinada, ¿no? Si alguien se lesiona, pues no podemos hacer magia, se lesiona, es así, ¿no? Y después el ambiente, pues yo lo único que puedo hacer es pedir, pedir a la gente que le ayude al equipo y nada más y como entrenador ir probando cosas, ir animando a los jugadores y ir trabajando. Vale. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.